Jerez que cada jornada que pasa juega con mucha más ansiedad, tampoco ha podido solventar hoy su partido en Chapin ante el Ciudad de Murcia. Apenas si han existido ocasiones de gol, el conjunto murciano ha hecho su partido y los hombres de Lucas Alcaraz se han mostrado impotentes para efectuar jugada alguna. Vemos algunos de los tímidos acercamientos por parte de los dos conjuntos. En esta falta de Alex Colorado, Jaime detiene el balón sin problemas y esta va a ser la oportunidad más clara del equipo local en el primer tiempo. Es Camuñas el que envía el balón al poste. En la segunda mitad saldría el X después de ocho meses sin jugar, lo enfrentaría como en esta oportunidad ante el portero Jaime. García Granero pone a prueba al portero murciano. Son intentos esporádicos frente a un rival que también tendría su opción con este lanzamiento de Goitán. Ahora la oportunidad va a ser para García Granero. Se luce Jaime y Leandro el balón a córner. Y en esta oportunidad el colegiado Ceballos Silva no señala nada en esa caída de Francis en el área visitante. Poco después Chávez sería expulsado por doble amonestación y con este lanzamiento de García Granero concluiría el encuentro. El Jerez a pesar de llevar ocho jornadas sin ganar, se mantiene en la tercera parte.